Y en la continua persecución del enemigo íntimo nos lleva aquí al sur de California donde la Selección Nacional de Panamá se encuentra ya ajustando los últimos detalles rumbo a su cotejo contra la Selección Nacional de México en esta, la inauguración de la Copa Hora 2013. Los pupilos de Julio Valdés se entrenaron hoy por la mañana aquí en la Universidad del Sur de California rumbo a su partido de inauguración de la versión 2013 de la Copa Oro, práctica que parecía ser más de regeneración que de táctica fija, ya que durante los 90 minutos que duró la sesión no hubo ni interescuadras ni prácticas de jugadas a balón parado. No obstante se sienten seguros ante el compromiso contra el tri. Saben que no es la misma selección que se encuentra en crisis en el hexagonal. Factor que hace más difícil aún conocer al rival que enfrentarán este domingo en el Rose Bowl. Y bueno, de rival conocemos muy poco, hemos empezado a estudiarlo y nada, sabemos que tiene jugadores talentosísimos que aunque no tengan el equipo A, son buenísimos en su club y en su liga, así que tenemos que tomar al rival en serio como tomamos a todos los rivales. Más del 70% de la escuadra panameña es la que enfrenta el hexagonal rumbo a Brasil 2014. Ellos reconocerán mañana por la tarde la cancha del majestuoso Rose Bowl de Pasadena, después de que el técnico panameño hable por primera vez ante los medios de comunicación en conferencia de prensa, pactada también en la joya de Pasadena, California. En la cobertura total del enemigo íntimo, la Selección Nacional de Panamá, con imágenes y realización de Víctor García, Francisco Villalobos, servidos especiales, Benavisa Deportes.